La Fiscalía Especializada contra el Secuestro y la Extorsión de Morelos, su razón de ser y los resultados que han alcanzado para combatir estos delitos de alto impacto son detallados por Adriana Pineda, titular de esta instancia, en la plática que sostenemos en Vos es Mujeres, miércoles 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.